lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 14 de noviembre libro de los hechos de los apóstoles capítulo 10 pedro y cornelio había en cesarea un hombre llamado cornelio centurión de la compañía llamada la italiana piadoso y temeroso de dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a dios siempre este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de dios entraba donde él estaba y le decía cornelio él mirándole fijamente y atemorizado dijo que es señor y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de dios envía pues ahora hombres a jope y haz venir a simón el que tiene por sobrenombre pedro este posa en casa de cierto simón curtidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas ido el ángel que hablaba con cornelio este llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a jope después de haberles contado todo al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate pedro mata y come entonces pedro dijo señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto y aquí los hombres que habían sido enviados por cornelio los cuales preguntando por la casa de simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un simón que tenía por sobrenombre pedro y mientras pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu he aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado entonces pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por cornelio les dijo he aquí yo soy el que buscáis cuál es la causa por la que habéis venido ellos dijeron cornelio el centurión varón justo y temeroso de dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer de venir a su casa para oír tus palabras entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de jope al otro día entraron en cesarea y cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos cuando pedro entró salió cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoro más pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo vosotros sabéis cuán abominables para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado dios que a ningún hombre llame común o inmundo por lo cual al ser llamado vine sin replicar así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir entonces cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa pique se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de dios envía pues a jope y haz venir a simón el que tiene por sobrenombre pedro el cual mora en casa de simón un curtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará así que luego envía por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de dios para oír todo lo que dios te ha mandado entonces pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia dios envió mensaje a los hijos de israel anunciando el evangelio de la paz por medio de jesucristo este es señor de todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda judea comenzando desde galilea después del bautismo que predicó juan como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que jesús hizo en la tierra de judea y en jerusalén a quien mataron colgándole en un madero a este levantó dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre mientras aún hablaba pedro estas palabras el espíritu santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del espíritu santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a dios entonces respondió pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el espíritu santo también como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del señor jesús entonces le rogaron que se quedase por algunos días hechos de los apóstoles capítulo 11 informe de pedro a la iglesia de jerusalén oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en judea que también los gentiles habían recibido la palabra de dios y cuando pedro subió a jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos entonces comenzó pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo estaba yo en la ciudad de jope orando y bien éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí cuando fijé en él los ojos consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles llave del cielo y oí una voz que me decía levántate pedro mata y come y dije señor no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez lo que dios limpió no lo llames tu común y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde cesarea y el espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo envía hombres a jope y haz venir a simón el que tiene por sobrenombre pedro él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa y cuando comencé a hablar cayó el espíritu santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio entonces me acordé de lo dicho por el señor cuando dijo juan ciertamente bautizó en agua más vosotros seréis bautizados con el espíritu santo si dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el señor jesucristo quién era yo que pudiese estorbar a dios entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado dios arrepentimiento para vida la iglesia en antioquía ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de esteban pasaron hasta fenicia chipre y antioquía no hablando a nadie la palabra sino sólo a los judíos pero había entre ellos unos varones de chipre y de sirene los cuales cuando entraron en antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del señor jesús y la mano del señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al señor llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en jerusalén y enviaron a bernabé que fuese hasta antioquía este cuando llegó y vio la gracia de dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al señor porque era varón bueno y lleno del espíritu santo y de fe y una gran multitud fue agregada al señor después fue bernabé a tarso para buscar a saulo y hallándole le trajo a antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en antioquía en aquellos días unos profetas descendieron de jerusalén a antioquía y levantándose uno de ellos llamado a gabo daba entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de claudio entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de bernabé y de saulo hechos de los apóstoles capítulo 12 jacobo muerto pedro encarcelado en aquel mismo tiempo el rey herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada jacobo hermano de juan y viendo que esto había agradado a los dios procedió a aprender también a pedro eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua así que pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a dios por él pedro es librado de la cárcel y cuando herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guarda delante de la puerta custodiaban la cárcel y aquí que se presentó un ángel del señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel ciñete y atate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él entonces pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba y habiendo considerado esto llegó a casa de maría la madre de juan el que tenía por sobrenombre marcos donde muchos estaban reunidos orando cuando llamó pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada rode la cual cuando reconoció la voz de pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que pedro estaba la puerta y ellos le dijeron estás loca pero ella aseguraba que así era entonces ellos decían es su ángel más pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen les contó cómo el señor le había sacado de la cárcel y dijo haced saber esto a jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de pedro más herodes habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas ordenó llevarlos a la muerte después descendió de judea a cesarea y se quedó allí muerte de herodes y herodes estaba enojado contra los de tiro y de sidón pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado blasto que era camarero mayor del rey pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey y un día señalado herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo aclamaba gritando voz de dios y no de hombre al momento un ángel del señor le hirió por cuanto no dio la gloria a dios y expiró comido de gusanos pero la palabra del señor crecía y se multiplicaba y bernabé y saulo cumplido su servicio volvieron de jerusalén llevando también consigo a juan el que tenía por sobrenombre marcos y y y y